Ojalá te vayan los plugins, o sea, los paquetes esos. Juan, graba la pantalla. Pero espérate. Bueno, yo estoy así recto, ya estoy muy bien. Ya estás. No, 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 recto de verdad. Yo estoy recto ya. Que no, estás bien. Es que así parece que estoy tocando el piano. Toco el piano un poquito. Ponte el resto un poco de... Con unos acordes de estos de Mozart. Muy buenas, Café de Berlín. Hoy nos acompaña en el canal Juan Cantó. Buenas. Está muy metido en el tema de las instalaciones. Me habéis preguntado muchísimo sobre instalaciones. ¿Queréis ver instalaciones? Para mí Juan es la persona de referencia de instalaciones. Estuve trabajando contigo unos cuantos años. Y siempre que tenía un problema, pues acudía a Juan. Era como el oráculo de una... Bueno, de hecho creo que seguirás siendo. Lo que se puede. Supongo que te seguirá acudiendo a la gente a preguntarte. Yo me acuerdo que me sentaba a la de ti. Y decía, a ver, ¿cómo hacemos esto? Y para mí eres la persona de referencia. Pero ellos no te conocen. Así que, primero bienvenido Juan. Contarles un poquito quién eres, a qué te dedicas, cómo has acabado dedicándote a esto de las metodologías BIM y en concreto a la parte de instalaciones, que parece como la gran desconocida. Bueno, pues yo me presento. Yo soy Juan, Juan Cantó. Soy aparejador. Y bueno, la verdad es que empecé con el tema del BIM pues allá por 2013. Que empecé a hacer un máster en el que en principio no estaba enfocado más o menos al tema BIM. De hecho, el máster era especializado en instalaciones. Empezaron a dar formación de Revit y de BIM en general. Y la verdad es que nos empezaron a vender todo esto que todo el mundo conoce del BIM, el 3D, las bases de datos tridimensionales, los parámetros, lo que da bastante bien. Y me gustó mucho. Y además yo, el máster ese que hice fue en instalaciones porque es que de mis cosas favoritas de la edificación son las instalaciones y las estructuras. Y de hecho, pues mezclar instalaciones y BIM en el mismo concepto, pues me empezó a gustar muchísimo la idea. Lo primero que hice fue lo típico que te dan una formación en Revit, pero en arquitectura. Pero el tema de instalaciones estaba como muy verde. Era el año 2013 aproximadamente. Todo esto estaba... Si ya está verde hoy, imagínate cómo estaría hace tantos años. Pero vamos, no había prácticamente información, no había tutoriales, no había de nada. Y prácticamente tenías que ser autodidacta. Tenías que coger y decir, pues a ver, voy a ver cómo se puede hacer una tubería, por qué el sistema cuando yo hago esto no funciona, por qué la dices sí funciona. Entonces, era dar muchos palos de ciego. Además recuerdo estar meses que me pegaba, pues como hasta las 2, 3 de la mañana, todos los días, diario, diario. Aprendiendo por tu cuenta. Aprendiendo por mi cuenta y aprendiendo todo por prueba y error. O sea, cosas que luego te las explican y dices, qué fácil. Pero claro, cuando no sabes cómo funciona algo. Así fue más o menos como empecé en este mundo. Había muchísimo de revista y arquitectura, pero instalaciones prácticamente nada. Pues yo recuerdo cuando te conocí, que me pusieron a trabajar con un proyecto contigo, de desarrollo. Y cuando me dijeron, vas a trabajar con un chico con el tema de desarrollo, pero para instalaciones el tan... Yo pensé, ya me ha caído un muerto. Pero en esa época, como tan poca gente controlaba este tema, pensé, bueno, ya me han puesto aquí una persona que no va a tener ni idea. Y de repente me empecé a salar y dije, vale, creo que no solo me va a ayudar, sino que encima voy a aprender. Y ya ha pasado años de eso, pero que lo recuerdo como con mucho cariño, de decir, guau, una persona que me va a ayudar y encima que tiene una comprensión del tema. Parece que sabe algo. Sí, porque en esa época había mucha gente que decía que sabía. Hombre, yo siempre he sido y creo que sigo siendo modesto en ese sentido. Casi todo lo voy aprendiendo un poco sobre la marcha. Y de hecho, de lo que sé hoy, compara con lo que sabía el año pasado y compara con lo que sabía hace dos, es que es una auténtica salvajada. Y llega un momento en el que dices, es que no puedo considerar que sabes mucho de un tema porque es que tú, yo, de dentro de un año, te va a dar cien patadas. Ya. Empiezas en el año 2013 y un poco qué recorrido han seguido. ¿Has trabajado con muchos proyectos, con pocos? ¿Qué tamaño de proyectos manejas normalmente? Por hacernos una idea. Pues la verdad es que he hecho proyectos ya de casi de todo. Cuanto a tipologías, tamaños y de todo. ¿Pero siempre instalaciones? En principio empezamos a trabajar en proyectos de arquitectura y teníamos la suerte, metían como en proyectos en los que teníamos que hacer asbills de edificios que ya existían. Entonces, bueno, pues trabajábamos, hacíamos la arquitectura, las estructuras y de hecho, uno de los proyectos que me acuerdo de los primeros que hice fue el levantamiento del edificio del Ayuntamiento de Las Rozas, entero. De hecho, ayudándonos con planos en AutoCAD, tanto con nubes de puntos. Me acuerdo que hemos trabajado con nubes de puntos y claro, era clavarlo. O sea, era en plan, ver los planos, a partir de los planos hacíamos el levantamiento y comparando con nubes de puntos, pues veíamos que no era exactamente igual, pero vamos, quedó prácticamente igual. Y luego, una vez que estaba el levantamiento hecho, a la gente que nos contrató aquello le gustó mucho e incluso nos plantearon hacer el levantamiento de las instalaciones. Bueno, por un principio las instalaciones vistas, en plan las luminarias, tal, porque claro, nosotros le contamos el tema de las ventajas que yo podría suponer. Querían hacer un estudio para hacer un reemplazo de todas las luminarias de unas plantas del edificio. Digo, claro que se puede hacer. Y digo, eso en el momento en que tú tengas las luminarias modeladas, que cada luminaria sepa qué potencia tiene, qué voltaje, qué características tiene, a perfectamente al programa le puedes decir, oye, dime todas las luminarias que hay aquí, qué características tiene, incluso discretizar las que tienen una potencia superior o inferior al número que tú quieras. Y claro, cuando les contamos eso, pues decían, para adelante. Entonces, bueno, nos pusimos a modelar, las instalaciones, quedó la verdad bastante bien. Y a partir de ese proyecto, pues he hecho un poco, ya te digo, de todo. Proyectos pequeñitos, unifamiliares, grandes, metros, centros comerciales, de todo un poco. ¿Ciudades? ¿Me dijiste? Sí, hubo uno que fue el del millón de metros cuadrados, que era casi como media ciudad. ¿Hicisteis las instalaciones? llegasteis a ese punto, madre mía. Esa era una auténtica locura, porque los modelos eran completos monstruos. Esta variedad de los proyectos en los que he trabajado me ha enseñado que es muy complicado establecer una regla que vaya a ser buena para todo. O sea, hubiese sido peor para mí profesionalmente haber trabajado siempre en los mismos proyectos o siempre en los proyectos de la misma complejidad. No me hubiera enseñado diferentes perspectivas del trabajo. Yo siempre a la gente le digo que lo que para un proyecto puede ser una idea muy buena, para otro proyecto puede ser un desastre. Sea de un proyecto pequeño a uno grande, que de uno grande a uno pequeño. No es lo mismo unifamiliar que... Claro. Además, me acuerdo en algunos sitios que he trabajado, que es en Oriente Medio, las instalaciones, imagino que de ahí acondicionan de todo, ocupan una barbaridad. Además de que hay muchas, las sobredimensionan mucho. Claro, pero allí encima van vestidos que se nos envenen a veces luego. Con decirte que allí climatizan la calle no te digo más. Vale. ¿Qué es lo mejor y lo peor de trabajar con metodologías BIM? ¿Tú en concreto trabajas con Revit o con más... Super... Pues sobre todo he trabajado con Revit, aunque recientemente también estoy empezando a trabajar con Ecosim. Vale. ¿Qué es lo mejor y peor de trabajar con instalaciones? Voy a empezar por lo peor. ¿Vale? No sé si te voy a decir solo una cosa o varias, pero bueno, lo peor de trabajar con instalaciones en BIM, una de las cosas peores, es que hay una tendencia que es una auténtica pesadilla, seguir haciendo lo que toda la vida hemos hecho en CAD, pero en BIM. O sea, eso la gente se tiene que quitar el chip y va a ser muy complicado. Yo lo estoy viendo en el día a día que es haz Revit como si fuese AutoCAD. En el sentido en el que tú, la única manera de diferenciar cosas en un CAD, que al final no puede distinguir nada nada más que mediante líneas, colores y formas y ya está. Entonces, tienes que tirar mucho de simbología, de letras, de estilos de línea, de capas y de poco más. Pero es que en el Revit, lo que no entiende la gente, no en el Revit, en el BIM, que los objetos son objetos físicos que están colocados, que tienen una serie de propiedades y que es otro rollo que no tiene nada que ver a lo que se ha hecho toda la vida. Entonces, eso es un lastrazo porque es que te dicen es que tienes que hacer esto y te enseñan cómo tiene que dar y dices es que esto de cómo tiene que dar no puede quedar así en Revit. O sea, yo siempre le pongo a la gente el ejemplo de como si me compró un iPhone 11 y le digo es que quiero que se vea como el Nokia 3310 y le dices tío, no, o sea, vamos a ver, no se puede, no, te instalas una aplicación para no sé qué, digo, no, digo, es que no se puede, digo, tienes un iPhone y funciona como funciona y tiene sus virtudes, sus defectos y sus cosas pero no puedes comprarte una cosa para que funcione como otra. Es de las peores cosas que pasan porque, claro, muchas veces se dificulta mucho, se dificulta mucho el tema y parece que es que le estás poniendo puertas al campo. Es que en el día a día me pasa todo el día, hoy me ha vuelto a pasar. Entiendo que pase porque hay muchísima gente que lleva 30, 40 años haciendo lo mismo de la misma manera y tú ve a una persona explicarle que ahora se hace todo de otra manera que no tiene nada que ver y además, tú imagínate que dentro de cuando nosotros tengamos 50, 60 años nos viene la gente a decir que hay otra cosa nueva que son como unos hologramas que tú los mueves y tú vas a decir nada, tú déjame aquí con mi ready y con mi cosa a lo mejor no pasa. Yo sí que creo en la adaptación, pero vale. El caso es que lo veo como un problema que al final se va a solucionar, no sé si más lenta o rápidamente, pero al final se terminará solucionando. Pero bueno, esa es una de las cosas más, unas cosas peores que veo, pero sí que hay otra que es el tema de la coordinación desde el punto de vista de producción. Estoy viendo en el día a día que la coordinación, sobre todo entre disciplinas como arquitectura, estructuras, instalaciones, es muy complicada, mucho más complicada y aparte que el modelado de las instalaciones en general es mucho más labrioso y mucho más complicado. Un modelo que se pueda componer de unos 2.000 elementos estructurales se puede componer de unos 30.000 o 40.000 elementos en medio. Y se da el caso de que cuando un tabique se mueve, pues claro, la habitación se ha hecho más grande, hay que colocar más rociadores, no cumple la ventilación, hay que separar los interruptores, o sea, ese tipo de cosas. Cada cambio os duele un montón. Noto una especie de falta, sobre todo, de comunicación interdisciplinar y coordinación. O sea, es que el propio funcionamiento de la metodología BIM tiene eso como arma de doble filo. Sí, que cuando te comunicas bien el proyecto sale. Claro. Además, se nota muchísimo. De hecho, cuando hay una buena comunicación y una buena coordinación con otras disciplinas, es que es alucinante. O sea, el proyecto tiene sus dificultades igualmente, pero no tiene nada que ver. Al final, las cosas que dices es que da gusto. O sea, da gusto ver un modelo donde todo cuadra, esto entra y si había un problema y al final lo hemos terminado solucionando. No sé qué te pasará, yo a veces cuando hacía mi manager decía que trabajaba más de psicóloga que de técnica, ¿no? Hay veces que llevaba muy mal que yo fuera a hablar con el departamento de instalaciones. Es muy bueno que haya una comunicación, de hecho, tú lo has visto y yo lo he visto, que vienes a hablar o incluso vas a hablar y hay veces que una cosa que se están cruzando 200 emails y algo que no queda claro es ir sentarte en el ordenador de otra persona con esa persona 20 minutos y decir, ah, claro, pero si es que aquí teníamos que hacer un patinillo y tal, ah, venga, solucionado. encender los links de todos y... Claro. Ah, bueno, esa es otra. Pero tienes alguna cosa buena, Juan. No, otra, no, no. En instalaciones nadie necesita tus links y tú necesitas los links de todos los demás. Todos apagamos de ahí. Me, me ocupa mucho apagar. Voy a empezar con cosas buenas porque si una gente va a decir, tío, me voy a pegar un tiro. A ver, cositas buenas y finitas, o sea, todo, 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 todo es mucho mejor, muy superior, o sea, lo que se ha hecho toda la vida en AutoCAD y todo eso. Cuando haces instalaciones, no haces instalaciones, haces un dibujo que es un esquema encima de una especie de plantilla que es una referencia arquitectónica. Cuando haces instalaciones en BIM lo que estás haciendo, estás construyendo una base de datos tridimensional. Eso es lo que estás haciendo. Estás haciendo como una mini obra de cómo es tu edificio en la realidad. Estás llevando los conductos a su sitio, estás colocando las rejillas y sobre todo estás haciendo una coordinación espacial de lo que estás realmente modelando. Eso, un punto fundamental y otro es que es el tema paramétrico. O sea, que todo lo que estás modelando no es un 3D tonto que simplemente queda bonito sin más. Es que aparte de esta función de coordinación 3D es un modelo repleto de información pero no información sin ton ni son sino la que tú quieras. O sea, si tú configuras bien todo organizas bien el proyecto tu modelo estará con toda la información que necesites de materiales, de fluidos, de caudales, de lo que tú quieras. MED es fundamental esa información porque todo es normativa, todo es que cumpla el cálculo y además sobredimensionarlo como has dicho en el caso. No, pero por ejemplo en el tema cálculo que comentas, si tú por ejemplo has colocado un conducto y ese conducto es de chapa, a la chapa le tienes configurado un coeficiente de rugosidad que es un coeficiente determinado y con ese coeficiente el programa te puede calcular cuánto es la pérdida de carga por metro lineal, te está calculando un montón de factores y tú los puedes luego comprobar con un programa de cálculo y puedes ver si está subdimensionado, si está subdimensionado, si cumple, si no cumple, incluso le puedes decir hazme un redimensionado automático en funcionar estos criterios y te lo hace automáticamente. Eso solamente conozco que lo hagas tú. Bueno, pero a otras más gente que lo... Pero yo conocer y haber visto que efectivamente se cumplía y efectivamente funciona y efectivamente está modelado bien, creo que te conozco a ti y ya está. Toda la demás gente con la que he hablado me echa pestes del tema de instalaciones. A ver, el tema es que como es un poco complicado y el programa no es perfecto tampoco. Hablo ya de Revit. Nosotros lo que hacemos es aprovechar las vulnerabilidades que tiene, intentar solucionarlas y las cosas buenas que tiene explotarlas. El programa ¿qué hace? ¿Hasta dónde llega? El programa llega hasta aquí. Más de allí no le pidas porque no te lo puede dar. Y la pregunta es ¿pero no te lo puede dar porque el programa es tonto? ¿Porque a lo mejor hay que configurarle algo o porque le podrías tú hacer una especie de tuneo bien mediante programación o bien de otra manera para que consigas hacer eso que quieres? Y entonces lo que hacemos es explotar ese tema y desde el punto de vista de ingeniería porque al final estás haciendo instalaciones y detrás de esas instalaciones hay un mundo lleno de ingeniería y de normativa. Entonces lo que tienes que hacer es aprovechar todas las armas que te da el programa a tu favor. Los jefes de BIM ya quieren ver algo práctico porque es que lo sé. Tengo que pasar hasta el minuto 28. Ahora empezará a ver cosas entonces tengo que preguntarte si puedes enseñarnos algo alguna curiosidad de instalaciones bueno lo que tú quieras. Voy a poner a grabar la pantalla pero me he dado cuenta que no está grabando la pantalla. Claro, hay que poner a grabar esto si tarda es bueno porque si no me hubiera petado ya. Te enseño una cosa. Aquí tengo un modelo Ahí no tienes nada tienes un splash screen. Calla. Te has cambiado de vista. Bueno, pues aquí tenemos el modelito que es un modelo una es oficina normal y corriente bla. Él dice una es oficina normal y corriente bla. Yo me quedo mirando la arquitectura y digo está súper bien hecho y él se pasa directamente al techo. Claro, a mí me interesa lo feo lo que está por arriba lo que no quiere nadie. Este modelo en realidad es el de climatización pero tiene vinculado lógicamente aparte de la arquitectura y la estructura y tal tiene también pues el de fontanería el de incendios el de electricidad. Los tienes en diferentes modelos. Sí. Bueno, que alguna vez tú me decías No, no separemos los modelos de instalaciones estás loca. ¿Te acuerdas lo que te he dicho de que una decisión en un proyecto puede ser buena y otro proyecto puede ser nefasta? Claro. Esta es una de ellas. En teoría está todo coordinado las rejillas, la luminaria, las emergencias está coordinada con la modulación del falso techo tiene escenes fases perimetrales lisas y tal y bueno, está bastante bien. Aquí tienes los aparatitos de aire acondicionado y tal. Entonces, cositas que se pueden hacer en el día a día y que es lo que normalmente hacemos y no lo hace todo el mundo porque he visto de cada modelo de instalaciones que es pasar y corriendo y tú también lo has visto. Sí. Es sobre todo que hay una buena coordinación que es lo que he hecho en falta muchas veces en los proyectos que a veces se tira todo por ahí. O sea, que tú ves y dices tú verías por aquí los conductos por allá esto todo está así hecho una bola y esto es el techo visto un poco desde abajo. Vale. Y si lo miramos desde arriba ponemos un poco pues las tripillas que habría aquí. Vale. Vale. Aquí como una habitación grande y entonces aquí por ejemplo tengo ves que hay varias redes de fan coils en este cuarto pues tendría esta red esta red y esta red más chiquitina pues son tres fan coils cada uno le da varios difusores y muchas veces lo que hace es que tu habitación tiene unas necesidades unas necesidades de confort y unas necesidades de ventilación y luego lo que tienes que hacer es satisfacerlos de alguna manera por ejemplo si vas a colocar diez difusores pues tendrás que repartir los caudales entre diez y todo el rollo. Es que tú ya sabes cómo vas a diseñar la red la diseñas la colocas de manera que quede coordinado en las luminarias con los sprinklers con los difusores con la rejilla una de las cosas que podemos hacer y normalmente se hace porque es mucho más rápido es dimensionar la propia red en el mismo revit. De manera que yo sé los caudales que tienen cada difusor de estos pues por cálculo me ha salido que yo tengo aquí no sé cuántos difusores y cada difusor tiene que tener 120 litros por segundo bueno pues aquí en sus propiedades tienes que esto tiene un caudal de 120 litros por segundo y luego esto está conectado un flexible ese flexible está conectado a un conducto normal y luego estos conductos normales aquí tienes tú de hecho incluso la dimensión perfecta para este conducto en función de su caudal y su pérdida de carga te la puede calcular el revit automáticamente tú dices quiero que me dimensiones el conducto para que no tenga una pérdida de carga mayor a 0,65 pascales por metro o 0,4 o cualquiera que sea el requisito lo configuras y él te dice vale este es el tamaño máximo con las condiciones que tienes y tal y de hecho aquí te da las propiedades pero tanto de caudal y de dimensiones y tal como de propiedades de dinámica de fluidos o sea por ejemplo fricción en pascales por metro la pérdida de carga total hasta el número de reynos que a veces en los cálculos que necesitas ese dato una pregunta porque estoy viendo por ejemplo este aparato que tiene varios conectores yo entiendo que tú en proyecto de ejecución pones el aparato lo más genérico que sea pero luego cuando te toca construir igual te cambian el aparato te cambian donde están los conectores todo eso como lo gestiona o sea quiero decir es un lío ¿no? es un lío lo que pasa es que hay varias maneras de enfrentarte a eso varias estrategias tú cuando diseñas tienes que elegir o hacer una selección de los equipos que vas a utilizar esto es la pregunta porque digo ese aparato que está también elegido con sus dos conectores están luego te vienen a sguild igual no está en el mismo sitio este equipo este equipo en concreto me alegra además esa pregunta porque esta familia lo que hacemos es esto es un fan coil ¿vale? es un fan coil normalito de techo con conductos conducido y tiene una batería puede ser que tenga una batería puede ser que tenga dos o puede ser que tenga otro diseño en este caso esto es un equipo que se utiliza muchísimas veces entonces de forma genérica lo que hemos hecho ha sido crear una familia de este cacharro y simplemente decirle cuánto es su dimensión de altura, anchura, longitud cuál es el diámetro del conector entrada y de salida cuál es el conector de la salida de condensados ¿pero no tiene conectores aquí? sí, sí, sí mira si tiene conectores ¿dónde están los conectores? entrada y salida de agua vale, que no veía como normalmente están súper grandes hechos no, no, pero son estos son las flechitas sí, sí, sí tienes la entrada tienes la salida o sea, tienes la impulsión tienes el retorno incluso tienes el conector eléctrico sí, yo creo que las familias las suelo poner claro, yo en cuanto inicio una familia nueva escala 1.10 1.20 una cosa que sea medio normal la gracia de esto es que esta familia cuando el diseñador del proyecto decide qué equipo va a utilizar pues decimos utilizar este equipo que no deja de ser un fan coil con una batería de frío con una salida de condensado no sé qué va a ser exactamente el mismo equipo solo que a lo mejor va a tener unas dimensiones de ancho, alto y largo diferentes entonces lo que hacemos aquí ves que en los tipos de esta familia tenemos por ejemplo dos tipologías de tipo fino que se llama o tipo slim y luego tres gruesos los gruesos te aguantan más caudal ocupan más pero son más compactos en el sentido de la anchura esto está pensado para que paramétricamente todo se ajuste y se adapte ostras y te ha cambiado también la separación entre los conectores la separación entre esto y esto está parametrizado todo entre esto y esto la salida de condensado la longitud es absolutamente todo está parametrizado hasta el punto que tú necesites en este caso es bastante sencillo son anchuras alturas diámetros tal y entonces tú en las especificaciones de tu equipo que vas a poner va a ser de 947 por 254 por no sé cuántos al final es el equipo que tú has decidido que vas a poner por cálculo en un catálogo decimos a ver vamos a de fan coil vamos a tener no sé nueve tipologías y a cada tipología le ponemos nombre y apellidos el fan coil 1, 2, 3, 4 o el 1.1 el 1.2 cosas así a cada uno le damos con un identificador de tipo y luego este mismo fan coil puede estar colocado 800.000 veces vale pero si yo ahora cargo este fan coil en el proyecto no se te destrozan las conexiones show it to me hasta aquí la primera parte de la entrevista con Juan Cantó si quieres ver la siguiente parte cuando la publiquemos la pondremos exactamente aquí cuando esté publicada ok o te puedes suscribir a ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda a entender que te gusta que hablemos de instalaciones y de BIM y de Revit hasta luego jefe de BIM y 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 de BIM